Estoy alerta, estoy sintiendo que voy llegando a la meta De fondo una canción del flaco espineta Y yo tratando de llevarte en mi maleta Ya no es extraño, si nos amamos hace tantísimos años La vida pasa y te sigo necesitando, te sigo amando Igual o más que ayer 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 Mis puñaladas finalmente fueron más leves que las tuyas Vaya que resultaste una rival muy dura Algo psicópata pero muy tierna Eres mi musa, la que se excita cuando arranca mi locura La que me causa o mitigga mi amadura La que me dice que soy un cabezadura Siempre te sueño Duermo contigo y hasta me siento tu dueño Mas tú eres libre, yo lo sé perfectamente Y así me gustas, y así te quiero Igual o más que ayer Igual o más que ayer Igual no más que ayer Igual no más que ayer Igual no más que ayer Igual lo 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 más que ayer Igual o más que ayer